Ahora tenemos aquí al Grupo Braceros, y esta gente tiene una historia increíble, porque aparte de hacer ejercicio, venían al Gord y la Flaca el año pasado, y tú caíste preso por estar ilegalmente en el país, ¿era? Sí, no, después que yo venía preso. ¿Quién quiere decir? Bienvenido, bienvenido, para que consiga aquí un poco el... Venimos a Estonia, estuvo preso dos meses. Estuvo preso dos meses, veníamos en el camino a los paroles. ¿Viniendo para el Gord y la Flaca? Viniendo para el Gord y la Flaca. ¿Y los paroles de migración dónde? Casi llegando a West Palm Beach. Ok. Nos pararon, nos preguntaron... ¿Y los pararon por qué? ¿Por algún problema de...? No, para nada, a lo mejor nomás porque vieron, a lo mejor pensaron que podía venir un ilegal en la caballera. ¿Y qué? Que nos queda un minuto nada más. Te soltaron en noviembre. Apenas salí hace dos meses, en noviembre. Como no tenías récord criminal... Me dejaron salir por fianza. ¿Y ahora qué pasa? Este... Todavía seguimos despeñando el caso. Teníamos un abogado en Chicago y ahorita estamos moviendo el caso. Pues qué bien, mira, no lo deportan, sino que lo dejan aquí, sino que tiene récord criminal, dicen eso. ¿Y qué ejercicio nos iban a hacer ahora? Está caliente la productora, aquí entre caliente. Vamos a jugar en el hueito de talías, no. Espera, espera, espera. Vamos a verlo, vamos a verlo, perro, dependiendo qué número va a jugar en la posición que lo savezic. Cuidado que no te toquen la producción. Vamos a ver, ábrelo. ¿Y qué no puedo decir? ¡El 7, el 7! ¡Vamos! ¡Mira que va la función! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Venga! ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? ¡El 6! ¡El 6! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Nómalo 6! Gracias por estar conmigo.